hola los saluda sergio corbacho y están nuevamente bienvenidos a mi canal el día de hoy tenemos un tutorial muy ligero muy rápido que consiste en el glow vamos a darle notoriedad y el efecto principal a la piel para crear un look totalmente fresco y glowy como les está gustando a la mayoría de chicas que están trabajando yéndose a un largo día de actividades todas quieren el look glow y aquí lo tenemos explicado paso a paso en este lindo y corto tutorial para darle ese brillo natural he escogido el high beam glow de benefit cosmetics este producto es líquido prefiero la textura líquida para que se funda con el protector solar antes que poner una sombra compacta en acarada o un polvo irricente en acarada estos productos en polvo son muy difíciles de combinar y sobre todo hacerlos lucir naturales durante el día lo más importante es tener claro que el irricente en polvo funciona muy bien para la noche y el irricente en líquido funciona muy bien para el día debido a su capacidad de fundirse penetrar en la piel y adaptarse al rostro a la textura de la piel de la persona que lo utilice este producto hay que trabajarlo hay que difuminarlo muy bien y funciona como ya dije anteriormente cuando hay una base de protector solar o una base de humectante cuando digo base es que tiene que haber un producto un velo antes de aplicar ese producto no estoy hablando de una base de maquillaje he escogido un hidratante con color de la línea la bioesthetic es suave y no cubre la piel como una base producto necesita ser difuminado bastante bien y sin miedo por todo el rostro recuerden que el rubor no es solamente en una sección el producto tiene que ser difuminado por todo el rostro para que tenga un ritmo una uniformidad y sobre todo tenga un aspecto natural real nuevamente y 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